bienvenidos camaradas el día de hoy les traigo un vídeo corto para mostrarles las estadísticas de las 20 habilidades bases de estilo tp2 para darles la información extraña para tomar la edición correcta antes de comenzar quiero dejar en claro que aquí sólo mostraremos cómo se verán al máximo no son top 10 nada solo es una recolección de información aunque estamos trabajando en lista de peor a mejor de estas habilidades además de que tampoco incluyendo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.